Muy buenas a todos, continuamos con el último capítulo y ya a ver que descubrimos A ver, he estado indagando un poquito por aquí Y he descubierto una cosita, ¿vale? Y es que si te vienes por aquí ¿Dónde está la escalera por arriba? Esta escalera de aquí Vale, a eso Se le puede disparar Entonces, cae ¡Ole! ¡Ole yo, tú! ¡Ole yo! Y subimos para arriba Del tirón, de una ¿Esto se puede investigar? Esto no es nada, ¿no? De biomasa A ver, estamos en una torrecita Vale, de estas de eólicas Y pone que hay algo que tenemos que investigar Algo nuevo Así que vamos a ver qué es, ¿no? Vale, eso es lo de ahí abajo Eso de ahí habrá que hacer Yo creo que va a ser eso Eso de ahí, efectivamente ¿Y qué es eso? Puesto de trabajo De la nave Vamos a ver, aquí investigamos Puesto de trabajo De la nave Me falta 20 de cristal A ver, investigamos Uy, va Por aquí no Vaya, aquí Puesto de trabajo Avanzado Vale, entiendo que Ya puedo hacerlo aquí, ¿no? No, ahora puedo hacerlo aquí Perdón Tampoco Pero, bueno Aquí, puesto de trabajo Aquí, efectivamente Vale, necesito Lo que menos tengo Una placa base Vale, y 10 elementos electrónicos Me pongo al lío Bueno, pues ya lo tenemos Puesto de trabajo De la nave Avanzado Vamos a ver Qué nos trae esto Loco Ya es el momento De sacar esto a relucir A ver, por aquí Bienvenido a la industria Necesita No necesita nada Perfecto Vale, ¿qué tenemos aquí? Me salían Vasolido, oficinas Pero esto es todo Lámpara, lámpara, lámpara Pero, ¿qué me estás contando? Si esto es todo decorativo Ay, Dios mío ¿Tanto para esto? ¿Tanto para esto? No vamos Vale, ha abierto una puerta Me ha costado Voy a hacer un rodeo Pero, bueno ¿Qué tenemos por aquí? Placas de circuito Viene muy bien Hay que minar Mirad, esto Me viene fenomenal Placas de circuito Que esto me va a venir Genial Las placas de circuito Estas son Vamos, un lujo Gente, te ahorras materiales Para aburrir Estas zonas de minado Son la leche Vale No hay nada nuevo Así que me den Cosillas Como son tan crueles conmigo Nada de nada, ¿no? Nada de nada Sigamos A ver, tengo todo preparado Para mejorar Dos turbinas Así que venga Vamos con la primera Vamos a hacer también la segunda Y a ver cuánto es la altitud Antiguamente estaba en 300 Veremos a ver Con dos turbinas mejoradas Y una normal que tengo puesto A cuántos llegamos A ver, ya he puesto una Vamos a poner Con la primera que he puesto La altitud ha subido A 305 metros Vamos a ver Poniendo la segunda Que esta estaba aquí 320 metros O sea que suben 15 cada una Vale Pues ya estaría A seguir investigando A ver, a ver, a ver Aquí Aunque va un poquito Lagueado ahora mismo Vale, vale Parece que se centra el asunto Tiene pinta De que aquí hay cosas, ¿eh? Me ha dado un Sí, 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 sí Ciudad pequeña, loco Vale Torre destinada a mantener Como el centro Vale, sí, 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 sí Eh Vale, tenemos Tenemos, gente Tenemos Vale Mejoramos eso Que parecía que estaba Vamos Que se reventaba eso Tú Coge el cuchillo Pueblo por aquí Vale, a ver A investigar Venga, vamos a ver Qué encontramos Por aquí Para poder entrar aquí Loco Vale, vamos a ver En primer lugar Esto fuera Vale Pasamos Algo por aquí dentro No, no Estas cajitas son trampa, ¿eh? A veces hay cositas interesantes Aquí no va a haber nada Pero normalmente hay cosas interesantes A ver Nos echamos para atrás Pin, pin Bajamos Venga Nos llevamos cosillas Vamos a hacer nuestro luteo particular Vale Esto Te rompo Y te abres Perfecto Venga ¿Me podéis dar algo de comida? Así ya Uh Rincón de observación Y lámpara de pared Acodada Vale El caso Dar Dar cosas que no me interesan Vale Y por aquí ¿Se sube para arriba o qué? Tiene toda la pinta, ¿no? ¿Y cómo quieres que suba para arriba? Si no me dejas trepar Perro Bueno, ya treparemos Ya treparemos por aquí, por ejemplo, ¿no? Mesa Cuando llueve se peta esto Que da gusto, ¿eh? Vale Mesa, mesa tal Sube, sube Venga Buenísima Sigue subiendo Sigue subiendo Hasta arriba del todo Esto no se puede Esto nada, ¿no? No Vale Por aquí arriba Me tiro ahora Pero antes de tirarme Uh Pone cosas de mecánica Esto nada Esto nada Esto lo abrimos Lo quitamos No Inventario llenísimo Llenísimo Bebe agua Venga Y esto hay para qué Pues por hacer gasto Venga Lo llevamos Aquí ya no volvemos, gente Upa Mira Eso te lo comes del tirón Buenísima Y ese también Venga Esa la acumulamos Venga Si es que Las gasto por gastar No hay más Las gasto por gastar Si es que no hay más Pues ya estaría, ¿no? No hay nada escondido por detrás, ¿no? Que aquí suele irse esconder cosillas Por detrás Vale, 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 vale Bueno, pues Esto Parece que más o menos está hecho Venga Siguiente Siguiente edificio Va El de abajo Uy, me tiro por ahí El de Uy, por aquí vale electricidad ¿Eh? ¡Ojo! Cables de electricidad Cobre Ah, para producir cobre Buenísima Estos son los lumelones Por aquí no se puede entrar Dijimos Este era el que había que entrar por abajo A ver que nos centremos un poquito en la vida Este de aquí ¿Cómo se entra? Por abajo Este sí que había que entrar por abajo Pero por abajo está complicado, ¿eh? A ver, si vamos por aquí Giramos por aquí No hacemos nada Pues nos quedamos igual, ¿no? Por aquí abajo Vale, 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 vale Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Esto me viene muy bien Vale, seguimos por aquí Vale Esto jugársela, ¿no? Por aquí más fácil, yo creo Vale Buen saltito, buen saltito Bien Ah, que se podía pasar por aquí, ¿no? Más fácil Sin jugársela Es que nosotros somos Pues eso Coger cartucho de patrones básicos Inventario lleno Fuera cristal Vale Diseño Necesitas herramientas de pintura Ah, no, desierto Pone, desierto No, quiero coger el cristal O sea, que estos son pinturas, gente Coger herramientas de pintura Bueno Esto fuera Herramientas de pintura Vale Cartucho de patrones Pa, 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 pa Para poder decorar Vale Estos son más cartuchos básicos Más básicos Buenísimo Buenísimo Más cartuchos básicos Vale O sea, ya Podemos pintar, gente Podemos pintar Se puede pintar A ver, vamos por aquí Agáchate Llévate todo el plástico que puedas Y con calma Y con calma Vamos Hacia arriba Hay He dicho que te he hecho el plástico que puedas Agáchate Agachaditos Los dos En un mundo multicolor Esto no lo llevamos Esto lo consube Porque sí Esto ya vas a tope Esto no interesa Come Bien, bien rico Vicenta Vale Venga Y come Perfectísimo Vamos Vamos a full a tope Una cosa increíble Empresas Te da la vida Vale, vale, vale Y Ahí se queda A ver, con cuidado Con cuidado que la liamos, gente Con cuidado que la liamos Vale, pues nos hemos llevado la pintura Nos hemos llevado los cartuchos de pintura Llevamos comida full equip Porque hay que cuidar por todos los lados Vale Y esto para arriba Ok Pues escúchame Nos hemos llevado bastantes cosillas Aquí con la tontería, eh Parece que no Pero nos hemos llevado bastantes cosillas Pero es que esto no es todo Eso es agua Vale Necesito botellas Las he gastado todas Aquí pones el cartel de De construir cosas Pero realmente ya lo hemos visto todo, ¿no? Vale, para bajar abajo Esto me interesa Pues yo diría A ver, puede que se me quede algo Pero Diría que el asunto está bastante bien, eh Salta Buenísimo Y por aquí atrás No me la juego, ¿no? No, no hay necesidad Eh, 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 eh Cuidado que aquí sí que es jugársela Vale, 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 vale Controladísimo Bueno, pues yo diría Que ya está todo, gente Ese era para bajar abajo Este estaba visto También Vale, pues son tres casas No hay escaleras por abajo Visto Queda de arriba De arriba no lo hemos visto O sí A ver Si entro por aquí Voy por aquí Giro por aquí Subo por aquí A ver Ahí tengo para bajar abajo El todo Valiendo Ah, este es el de la comida Vale, entonces subo 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 Hasta arriba del todo Vale Y ya por aquí Lo que hemos hecho hace un momento Ok A otro sitio Vale, estamos en una torre eólica Vale, centro de mando Perfecto Y al parecer aquí también habrá algo Seguro Venga, vamos a ver Que tenemos por aquí, chavales A ver Con Despacito Con Cuidadito Eh, no Por aquí no puedo pasar Por aquí Vamos a dejar pasar No No Hay que entrar por otro lado Justo por el otro lado Macho Qué casualidad Hombre No te caigas, eh Te reviento Vale, vale Vale, la puerta Perfecto Es que por dentro es mucho más seguro ¿Verdad? ¿Qué tenemos por aquí? También algo de comida ¿No? Nada 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 Que directo para abajo ¿No? Muy bien Venga Para abajo Vale A ver Abrimos Nada por aquí Nada por allá No Nada ¿En serio? ¿Really? A ver, a ver Esto no me ha cuadrado Vale, o sea que por dentro Solo se puede mirar eso Vale Calma ahí Aquí me imagino que no habrá nada Vamos a ir por si acaso Nada Nada Vámonos Vale Y ahora es ¿Cómo bajo ahí abajo? Había una escalera antes ¿Verdad? Sí Por ahí Vale Bien, 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 bien Eligiendo los caminos más largos siempre Nunca falla Es una cosa increíble Vale, a ver Quieto, quieto Que un pasito me falso aquí para atrás Se te lía Estantería va Pues no No va No va la estantería ¿Hola? ¿Cómo entro aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo entro ahí? A ver, tengo una ligería de cómo entrar Pero no sé si es la que realmente tengo que hacer Por aquí nada tampoco, ¿no? Esto nada Vale, pues Voy a entrar De la forma que suelo entrar yo a estos sitios Porque, claro No me podéis dejar a mí así Ya verás Se viene Atentos que se viene No, 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 no Vale Bajamos por ahí abajo Mmm Voy a hacerlo casi de frente mejor A ver Giro así Giro así Bajo un poquito por aquí La entrada está ahí Bajo el cepelín Tranquilos que entramos ¿Seguro? No tengo yo tan claro que entremos, ¿eh? Espera Espera, 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 espera ¿Se lo puedes quitarla en serio? Esa tampoco se entra A ver si realmente lo que yo quiero es esto, ¿verdad? ¿Es esto? Congelador ¿En serio he venido por un congelador? Vamos a ver La lista de tareas Digo, de planos ¿Cómo va? Estudios Bien Fabricador Puesto de investigación A ver La estación de mejora Un 66% Aquí haría falta más cosas En el fabricador este Es que, bueno, a ver Es que también tengo aquí un montón de cosas Tengo los cartuchos Lo de pintar Tenemos un congelador Hace que los elementos almacenados se conservan durante más tiempo Vale, pues escucharme Lo voy a ir dejando por aquí Porque son retalitos lo que vamos encontrando Lo voy a ir a dejar por aquí Creo que hemos conseguido bastante cosas Que hemos visto bastante cosillas Creo que el animalillo este que teníamos por aquí en algún lugar Se puede poner en el suelo No entiendo muy bien el por qué no me deja hacerlo ahora A ver si yo hago así Nada, ¿no? Bueno, sé que se puede poner en el suelo Pero que da igual Que se me habrá petado esto Yo que sé qué El caso es que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Volveremos cuando traigan más contenido Así que nos vemos con más Forever Sky en un futuro Adiós Chao, chao